La llegada de un perrito a nuestras vidas es como la luz del sol que brilla, pronto forman parte de la familia con mucho amor y solidaridad y al final cuando llegue el día menos esperado queremos seguir oyendo sus ladridos, sus ladridos de amor A mi vida llegaste como un aguacero de mayo y entre pelos y ladridos te fuiste apoderando de todo el sentimiento de la paz y la armonía y esa nariz tan fría que me hiela los quebrantos Amor de real amistad, amor que fluye y nunca se va Amor mudo y confidente que es sincero y nunca te miente Ale, deja que la de, me desespero al no tenerle Tu huella está consagrada en mi memoria y así se siente Amor de real amistad, amor que fluye y nunca se va Amor mudo y confidente que es sincero y nunca te miente Ale, deja que la de, me desespero al no tenerle Su huella está consagrada en mi memoria y así se siente No sé cuál es su misión O si es maldato divino Solo sé que en sus lámidos se encontre la sanación Y en su mirada hay un guiño que lo mezcla con dulzura Y esa inocencia de guiño que lo llena de ternura Amor de real amistad, amor que fluye y nunca se va Amor mudo y confidente que es sincero y nunca te miente Ale, deja que la de, me desespero al no tenerle Su huella está consagrada en mi memoria y así se siente Amor de real amistad, amor que fluye y nunca se va Amor, amor confidente que es sincero y nunca te miente Ale, deja que la de, me desespero al no tenerle Su huella está consagrada en mi memoria y así se siente Aquí la siento Yo sé que su vida es corta No quiero verla sufrir Prefiero verla dormir en descanso sin tortura Adiós mi hermosa criatura en mi siempre vivirás Fuiste ser y serás fiel amor que en mi perdura Amor de real amistad, amor que fluye y nunca se va Amor mudo y confidente que es sincero y nunca te miente Ale, deja que la de, me desespero al no tenerle Su huella está consagrada en mi memoria y así se siente Amor de real amistad, amor que fluye y nunca se va Amor, amor confidente que es sincero y nunca te miente Ale, deja que la de, me desespero al no tenerle Su huella está consagrada en mi memoria Para siempre Y así se siente Amor, amor! Amor, amor!